¡Sian bienvenidos a nuestro programa... ¡Niños Camaracción! Y el día de hoy yo te hice un magnífico burrito. Si quieres saber cómo hacerlo, quédate con nosotros. En nuestro segmento Manitos Creativa tendremos a las niñas de Fumacriso que nos harán una hermosa manualidad. ¿Quieres saber más? Quédese con nosotros en... ¡Niños Camaracción! Bueno, estamos en nuestro segmento Pequeñas Palabras y te hablaremos sobre la importancia de aprender un nuevo lenguaje desde chico. Es muy importante no solo saber nuestro lenguaje, sino que se podría dar el dado caso de que hay oportunidades de aprender un nuevo lenguaje y mientras más pequeño se aprenda, es mejor porque es más fácil y ya podrías tener un trabajo, tal vez si aprendiste francés o inglés, etc. Elian, ¿vos te ves algún otro idioma además de español? Bueno, claro, sé inglés y soy muy buena en el inglés. Me gusta demasiado el inglés, pero un lenguaje que yo quisiera aprender en el futuro sería el hebreo. No sé, me ha parecido un lenguaje muy bonito desde que estaba pequeño y además me quiero casar con una israelita. Bueno, a mí, yo también sé inglés, I speak English very more. Aprendí no aprendí inglés, pero aprendí. Y algo que me gustaría aprender un lenguaje, me gustaría aprender francés, porque literalmente es como el lenguaje que más me ha gustado de todos los que he visto. He visto español, latino, inglés, francés, italiano, alemán, pero el que más me ha gustado es francés. No sé, siento algo, una gana de hablarlo fluidamente. Bueno, sí, como comentaste, es bueno aprender el lenguaje desde pequeño, porque entre más pequeños sepamos este lenguaje, que nosotros decidamos aprender más rápido y más se nos va a inculcar en la mente este lenguaje. ¿Cuántos lenguajes me gustaría aprender a mí? Complicado aprenderme más de cinco, pero mi meta sería por lo menos cinco. Ya si en el camino se me presentan más, quisiera, claro, aprenderlos. Mientras más lenguajes aprendan, es mejor para mí, pero mi meta sería llegar a cinco. ¿Y vos, Elian? Bueno, los lenguajes, ¿cuántos lenguajes quisiera yo aprender? Quisiera aprender seis lenguajes. Estos son el hebreo, también el portugués, el alemán, el francés, el italiano y aprender mejor el inglés. Bueno, ya sabe, amiguito televidente, si usted tiene la oportunidad de aprender algún idioma nuevo, apréndalo. Bueno, y esto fue todo en nuestro segmento Pequeñas Palabras. Continuamos con más de Niños. Cámara de Acción. En nuestro segmento, que es sabroso, vamos a ver cómo Elian preparó un excelente burrito desde la mortidita. A continuación. Bueno, ahorita voy a hacer un burrito y primero tengo que echar la cebolla. La chiltoma va a sofreír. Se tiene que voltear constantemente. Bueno, este burrito necesita echar muchas especias, como es el sazonador de costilla criolla. También se debe echar pollo. Bueno, se puede hacer con la mano, si ustedes quieren, como ustedes gusten. Bueno, como ven, esto ya está quedando la cebolla muy doradita y el pollo. El pollo se está poniendo rico. Ahora sí, se le tiene que echar el consomé de costilla criolla, como les había dicho. Para que agarre un poco de sabor. Salsa inglesa. También está la salsa de tomate. La mayonesa. Siempre se tiene que estar moviendo en cosas de tiempo para que les quede un burrito muy rico. Se tiene que echar el queso amarillo en pedazos. Bueno, como ven, el burrito es un poco difícil y después, cuando tengamos todo esto hecho, se pone a calentar la tortilla. Tienen que dejar que se caliente un poco. Y recuerden que todo esto lo tienen que hacer con la supervisión de un adulto. Bueno, ya ven que me está quedando esta tortilla rica, doradita. Bueno, ahora voy a armar lo que sería este delicioso burrito. Bueno, ahora le vamos a echar tomate con chiltoma. A su gusto, ¿verdad? Como ustedes quieran. Para finalizar, se le puede echar salsa de tomate. Y un poco de mayonesa encima. Y listo, ya tenemos nuestro delicioso burrito. Ya saben que pueden encontrarnos en frente de la uni, en este carrito que se llama La Mordidita. Pueden encontrar diferentes cosas. Puede ser hamburguesa, burritos o hot dogs. Bueno, espero que les haya gustado este segmento que es sabroso y continuemos con más de Niños Cámara Acción. ¿Vieron qué excelente le quedó el burrito a Elian? Si quiere probarlo, vaya la mordidita. Pero ahora vamos a una pausa comercial, pero usted no se despegue de su televisor.